Hola, ¿qué tal? Soy J. Abril y quiero dejar aquí un mensaje de apoyo para todo el mundo. Para todos, a los valientes que están fuera y a los valientes que se están quedando en casa. La situación es complicada. Estamos ante un entorno hostil, un entorno nuevo y sobre todo un entorno incierto. Pero yo tengo una máxima y es que la vida es de los que van por delante. Hay una frase de Kennedy que tiene que ver con la crisis, que dice algo así como en una crisis, toma conciencia del peligro, pero también reconoce la oportunidad. Y por eso yo quiero contar las seis A.E. que utilizo yo cuando hay una situación así y en esta de manera concreta. La primera es asumirla, asumir la situación y dejar atrás la autocomplacencia. Es difícil, porque es real la situación que está ocurriendo, pero se puede hacer. Agradecer, agradecer a los que están en primera línea luchando por nosotros. Yo, al menos para mí, yo creo que también os sentiréis vosotros así, es una carga de batería diaria la que tenemos con los aplausos de las ocho. Eso hay que seguir haciéndolo. Animar, animar a nuestro entorno por lo que sirve a los demás y también porque nosotros sentimos que cogemos las riendas de la situación. La cuarta A. Abstraerse de la saturación de información. Esta es importantísima. Yo creo que un par de veces al día es suficiente para saber en qué punto estamos. Un poquito de radio, un poquito de prensa, algo de tele y dejar WhatsApp y las videollamadas para las emociones, las bromas y las alegrías para lo positivo. Adelantarse, adelantarse a lo que viene o a lo que venga. Porque lo cierto es que no lo sabemos. No dejes a tu cerebro relajarse. Eso es importantísimo. Quita ruido y reinventate si es necesario. Y por último, una que me encanta que es aprovecha el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Yo lo hago mucho. Yo creo un proyecto en base a una idea, la trabajo hasta agotarla. Y quizás esa mitad del camino me doy cuenta, esto no funciona. Pues otra cosa. Si no encaja, a por otra. Y lo más importante, esto no tiene que parar. Por eso os quiero mandar mucho ánimo y una cita que tenía por aquí que os quería leer de Bertolt Brecht, que esta la leí ayer o antes de ayer, que dice La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Y justo estamos en ese momento. Así que, mucho ánimo. Esto no tiene que parar.